Estamos de regreso con todos ustedes. La mañana de este domingo 24 de octubre, Leina Tolentino les acompaña en esta entrega 561 de Repasando. La temperatura sigue así, 22 grados Celsius, sensación térmica 22 grados Celsius a las 8 con 20 minutos de esta mañana. Y vamos a continuar con más de nuestro contenido. Ya hace un momentito compartimos con todos ustedes las fechas para recordar. Y bueno, se está hablando la semana pasada una decisión importante en términos judiciales. Aunque no fuera la decisión judicial que vaya en consonancia con las exigencias sociales, pero más que las exigencias sociales o aparte de esas exigencias sociales, que fuera en consonancia con lo justo de devolverle al Estado a través de esas condenas lo que precisamente esos actores hicieron en contra del mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de todo lo que estamos viviendo en materia judicial con relación a la persecución de la corrupción administrativa, ahora mismo tenemos casos que no, que son prácticamente deleites en materia judicial y de justicia, si se quiere. En términos de muchos hitos que vamos, o que se pretende que se logren en materia judicial con esos casos. Y que uno espera que sea muy distinto a lo que vimos con el caso de Breach, que para su momento iba a ser prácticamente, verdad, cuando se dio a conocer todo este escándalo a nivel mundial y que tocó a la República Dominicana, pues uno no queda que tenía esperanza conociendo quiénes eran los que dirigían esta nación. Pero, caramba, uno esperaba, verdad, que por lo menos disimularan. Y siendo este caso tan importante, tomando en cuenta que tenían datos que ofrecía la gran nación en su momento de Brasil y que frente a lo que estaban viviendo otros países, entonces como que no nos podíamos distanciar, verdad, de ese comportamiento judicial de un sinnúmero de aspectos de corrupción administrativa, de marcar esos precedentes. Pero nos quedamos lejos. Aquí se puede decir, se puede citar unas que otras actuaciones en materia de la Procuraduría. Un procurador que de 14 terminaron 6, 8, se me escapa ahora mismo la cantidad, creo que eran, terminaron 6. De 14 terminaron 7, luego Chubasque quedó fuera, entonces eran 6. Y uno no comprende cómo uno de esos, de dentro de esos 14 acusados, por el peso de la acusación, cómo ese Ministerio Público dirigido en su momento por Jan Allen fue incapaz. Y creo que con el término incapaz estoy siendo benigna, porque no era incapaz. Es que no existía la voluntad política y la independencia para hacer eso. Entonces, es fácil quizás acusar ahora, porque fue parte de esas investigaciones en su momento, Wilson Camacho, y esto no para salvarlo. Pero no era el mismo jefe que tenía. Entonces, uno sabe que allí no es que el fiscal tenía esa libertad de investigar, porque lógicamente si usted ve que en el ejercicio de sus funciones lo están coartando y hay una serie de responsabilidades que no son suyas directamente, pero le van a salpicar, usted toma una decisión con relación a eso. Entonces, no vimos a un Wilson Camacho necesariamente en su momento protestar. Pero sería un poco injusto, porque uno sabe ya ahora en la actualidad, con más datos de lo que uno pudo sospecharse que se manejaba en la Procuraduría, ya ahora no nos queda ninguna duda. Entonces, uno sabe que si hay un responsable de que hoy al caso de Bresch parezca un robo a un supermercado cualquiera, en términos de las acusaciones, de los argumentos de las mismas y de cómo concluyó esto, no es necesariamente por unas que otras actuaciones de fiscales que tenían una responsabilidad grande. Uno sabe que era la cabeza principal, que era la que comandaba allí, que allí se acusaba y se armaban los expedientes, según dijera el jefe principal, y su subalterno o su hombre al servicio, que era Jean Alain Rodríguez. Entonces, ¿qué es? Una vergüenza. Sí, es una vergüenza. No únicamente porque los que están ahí no son todos los que debían de estar, no necesariamente por ese argumento, sino por el hecho, porque ahí habían acusaciones que parecían sacadas de una caricatura, de una parodia. O sea, en el caso de André Bautista, mire, usted quita, para que no se entienda que es una defensa política, pero señores, había unas acusaciones en especial de André Bautista, que, señores, personas del sector perledeísta formaron parte de sus asesores de defensa, porque es que lo mucho hasta Dios lo ve, entonces eran cosas de cabellada, que en un solo día André Bautista adquirió no sé cuántas fincas, en un solo día, 14, eran unas cosas, como que eran inventos, como, como, bueno, como este, yo soy dueño de esto, este país es mío, la justicia está en mis manos, yo hago lo que quiero y me divierto con ella, vamos a ponerle tal cosita y tal cosita esta y tal cosita aquella. Era en esa manera, entonces es vergonzoso para el gran reto que vivió el mundo, y digo reto porque puso en aprieto las naciones con relación al manejo judicial. O sea, ahí vamos a hacer un repaso precisamente por esa decisión que se conoció la semana pasada, que era uno de los temas en agenda, pero debido al tiempo no pudimos precisamente presentárselo a todos ustedes. Pensamos hacer un repaso a recordar cómo quedó esta sentencia del caso Odebrecht. Ahí tenemos en pantalla que estaba citando a André Bautista, ahí lo tenemos, y en el caso de André Bautista terminó actual, que fue la imagen de la semana de la edición anterior. Precisamente, lo que le cité es una cosita de las acusaciones que le hicieron a André Bautista muy descabelladas. Pero vamos a hacer, señor director, el repaso desde el principio. Vamos a empezar con Roberto Rodríguez, quedó absuelto. En el caso de, damos un salto de Roberto Rodríguez, que era dentro de las acusaciones, y remontándose al momento de Roberto Rodríguez, director de INAPA, aún es legislador y en fin, pero sobre todo en esas dos funciones de la cual no son actuales, eran precisamente que se sacaban los argumentos para acusarlo. Ahí lo tenemos a Roberto Rodríguez, terminó absuelto. Ahora sí, señor director, y las gracias. Tommy Galán, absuelto. Recordar que esa comisión de finanzas del Senado, de la cual el presidido de ahí también sale, parte de las acusaciones como para sustentar las actuaciones del frente a las imputaciones. Terminó absuelto Tommy Galán. Ya habíamos hablado de André Bautista, terminó absuelto. Otro que terminó absuelto que uno no entiende, Conrado Pitaluga. Y no entiende, no por las acusaciones, si usted, tomando unos que otros aspectos de esa acusación y vinculando con Víctor Díaz Rugo, uno no sabe cómo se desconecta esto. Porque la cuestión es que Conrado Pitaluga está absuelto. A veces pasa por sentido común, uno armaba un expediente, uno mismo como ciudadano y viendo los argumentos que lógicamente se emitían en otras naciones que eran todas vinculantes a República Dominicana y a otras tantas, guardando las diferencias de las negociaciones y de los proyectos que se gestaron en las diferentes naciones, pero indiscutiblemente que era una cabeza principal que era Odebrecht. Pero ahí lo tenemos, Conrado Pitaluga absuelto. En el caso de Víctor Díaz Rúa, cinco años de prisión. Hay otros elementos de peso en cuanto a su sentencia, las incautaciones a sus bienes, que el famoso yate de la Balgui, también unos que otras incautaciones de inmuebles, de bienes como ese que ya cité. Él emitió, al igual que los demás, unos, emitió unas declaraciones donde él mismo te da una apreciación con mucha lógica jurídica donde dice mi acusación era esta, pero mi condena es como por otro asunto que no tiene que ver con el peso de mi acusación, entonces no entiendo. Pero ahí está, cinco años de prisión, el pago, las indemnizaciones, que sea el Estado, pero eso es pírico. Y el siguiente, Ángel Rondón, que entre las palabras que emitió en su momento fue, pero entonces, estoy condenado a ocho años de prisión. A otros aspectos dentro de esa condena que no solamente se limita a los ocho años de prisión, con incautaciones, que si las empresas X, que si recuperación de bienes, por aquí y por allá. La cuestión es que Ángel Rondón ha dicho algo muy lógico también. Estoy condenado por soborno, pero no hay sobornados. Es que ha descabellado todo esto. Entonces, lo que se entiende es que esas dos personas que van a recurrir a un proceso que tienen derecho, pues pueden salir al suelto porque no hay manera de cómo esto se sostenga. Entonces, ¿qué se ha ganado con tantos años de este caso en una fase de investigación con un tiempo muy rico para poder tener argumentos de peso? Pero, como no existía la voluntad política para hacerlo, ni la independencia suficiente, porque aquí eso es un término que está todavía en debate, la independencia del Ministerio Público, pero más allá de que ese procurador sea nombrado por el Poder Ejecutivo, hay unos aspectos, hay una ética autónoma, hay una serie de ingredientes individuales, más allá de ese respeto al jefe político mayor que es el presidente. Entonces, en este caso, usted podrá decir lo que usted quiera de las actuaciones del actual Ministerio Público, pero dista mucho de las que vimos del procurador que hoy guarda prisión. Usted le puede decir lo que usted quiera, venganza de mí, ya lo que usted quiera, como usted quiera, pero si usted separa precisamente esos argumentos y ve las actuaciones de este señor y el peso de sus acusaciones, señores, yo no recuerdo que Jean Alain llegara con un yate. Usted sabe lo que cuesta tener un yate, es más, darse un paseíto, alquilar un yate por un día y darse un paseíto. Usted se va para Punta Cana, se va para Bábaro, para Puerto Plata, donde usted quiere la cosa que usted quiera de este país. Y el paseíto cuesta, imagínese tenerlo. Ese señor tenía una serie de unos que otros bienes, que la auditoría uno la hacía por la vista y por sentido común. Y yo decía, pero ven acá, que él declaró cuando llegó, uno sabe que ahí hacen unos tres juegos, y lo que él tiene ahora, la exhibición de todas estas adquisiciones. Ese hombre sabe unos paseos, unos yates, yo decía, pero ven acá, esto uno lo ve como en los jeques, estos yates y estas riquezas. Entonces, ¿qué no existía en esa procuraduría? Voluntad política. Ahí se le servía al señor Danilo Medina lo que él quería, los casos como él quería. Si usted quiere una muestra más de que si lo que estoy diciendo es verdad o mentira, más allá del caso de Brecht, fíjese el caso de Junior Ramírez. Pese a que hay una serie de requisitos para la extradición de una persona que está siendo requerida por X autoridades de un país, eso no se da tan rápido como se espera. Más allá de las dilaciones y de esos aspectos hasta burocráticos, diplomáticos, todo lo que usted le quiera poner ahí. No había voluntad para traer a Argenis con ese caso de la ONCE. Señora, el gobierno de Danilo Medina vendió un barrio con la gente adentro, los tres brazos. Señora, aquí se hicieron cosas en las administraciones de Danilo Medina que no hay forma de equipararlas. Y en manejo judicial no había un ministerio público del lado del Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano, más allá de una serie de condiciones que tiene, también forma parte de esta sociedad. Porque ¿para qué existe el Estado? El gobernador de ese Estado, el administrador, ¿qué nos decía a nosotros a esa otra parte? Nada. No era nada. Nosotros estábamos aquí como aterrados de que no nos caiga un expediente por robos de yuca porque usted sabe lo que le espera. No había una garantía de nada. El Estado no era garante de nada. Nuestro orden jurídico estaba hecho para los que estaban allí en el poder, no para regir a esta nación. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Señores, se hizo tanto daño esa administración peledeísta. Porque uno lo suma en todo y es más daño, tendrán sus hitos, pero esos hitos ya quedan por debajo. Y tendrán sus, que habrá que reconocerle unas que otras medidas que hoy todavía se disfrutan. Pero señores, fue tanto el daño que ya hasta lo bueno uno no lo ve. Entonces, en el caso del proceso que ahora es que apenas se está abriendo, el caso de Junior Ramírez, hasta eso hubo. Usted puede, el muerto no habla. Ese señor, uno vio un video, una serie de actuaciones que no hay que ser muy inteligente para comprender qué estaba pasando, pero él está muerto. ¿Y muerto por qué? ¿Bajo qué características lo mataron? Entonces, se hizo tanto en el gobierno de Danilo Medina que hasta eso se mató. Desde la corrupción del Estado terminó matando a Ciudadanos, más allá de lo que usted pueda o no interpretar de Junior Ramírez. Pero se mató tanto así, que hubo un caso del CEA, que por ciertas actuaciones irregulares y cuestionables, hubo muertos en el este de este país. Un locutor y otro señor, ahora se me escapa la función de ese ciudadano, y también quien ejecuta esta acción violenta. Las muertes de eso terminó muerto en situación que uno no termina de aclarar, porque había un lío de tierra, de terreno, de proceso, con el que dirigía el CEA. Entonces, uno se pregunta, ¿vienen a hablar, vienen a hacer pronunciamientos con pretensiones en el caso de la ex vicepresidenta? Y tiene el tupé de que sale, pasando de una situación a otra, sale a dar unas declaraciones después de que ahí le toca parte de lo que sacó a relucir esa investigación internacional de los Pandora Papers. Mire, ella tiene el tupé, la ex vicepresidenta, de hablar de la reforma fiscal, y es una de las citadas en esas operaciones tipo Sure. Así andamos y así ha dejado el país el PLD, y ellos siguen con una actitud totalmente descarada. Y mezclo todo esto, precisamente, porque más allá, no es que se quiera criticar, no es que te pongan en una posición o no de un partido, es que la verdad está ahí, la historia no es muda, la verdad está ahí. Y desgraciadamente, el caso de Brest, una verdad que uno no sabe cómo asimilarla con relación a la sentencia. Ojalá que por ahí, ya participa en Marcha Verde, me iba a ir para otra organización social. Ya ha citado que espera con ansia, que fue una de las declaraciones emitidas, alguna de las informaciones que se divulgaron, de que ese caso de Brest no se quedaba ahí, de que habían unas investigaciones, y que se espera un Odebrecht 2.0. Ojalá y llegue, porque lo que vimos ahí, por sentido común, usted teje un expediente. Imagínese si existe la voluntad política para tal. Pero bueno, dejamos el caso de Brest para luego, vamos a dar un salto, le voy a dar un salto, señor director. Y nos vamos a ir con una figura política que recientemente murió. Es una figura política que, a pesar de estar retirado, ya tenía muchos años retirado del ambiente político, pero recordarlo trae al escenario una serie de decisiones que tuvo que tomar, más allá de que se le pueda endorsar a él la responsabilidad de la misma. Pero indiscutiblemente, que a pesar de decisiones un tanto oscuras, que pudieron manchar, si se quiere, su historial político y militar, aún así no es recordado por esa decisión de aquella famosa guerra de Irak del 2003. Y estoy hablando, sí, señores, de Colin Powell. Es el hombre negro primero que tomó cargo, en dos cargos importantes, jefe de Estado Mayor, y en especial el jefe de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, sí, señor. El secretario de Estado. ¿Y por qué quizás soy un poco flexible cuando digo que aquella decisión de justificar y de emitir una serie de argumentos para, bueno, sí, justificar aquella guerra de Irak, más allá de que en el caso de Colin Powell no era cualquier secretario de Estado, era un hombre con un conocimiento muy amplio y con victorias muy significativas, en términos bélicos y en especial en materia militar. O sea, no estábamos hablando de cualquier secretario de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se dijo, luego de esta fatídica decisión, que más allá de lo que él tomó, de lo que él ejecutó, uno sabe que en los países donde funcionan realmente las decisiones políticas y los cargos se adhieren, como es muy conocido el término al establishment, en el caso de Colin Powell como secretario de Estado, tras aquella decisión de la guerra de Irak, uno sabe que habían otras figuras detrás que fueron nefastas y que incluso de ahí viene el que se pueda afirmar, que no es únicamente un argumento especulativo, sino que se pueda afirmar que en el ambiente o en el ámbito más bien armamentístico es un negocio. Y cuando hablo armamentístico me refiero a la milicia, que las guerras son un negocio y precisamente ese escenario de esa guerra de Irak es lo que confirma ese argumento que acabo de emitir. Una posición que no era avalada por Colin Powell y por eso, entre esas decisiones difíciles que le tocó asumir, que les tocó dar la cara y su comportamiento, es lo que hace que pese a esa mancha en la historia de los Estados Unidos en términos bélicos y de política diplomática, de relaciones exteriores, de todo lo que pueda converger precisamente en ese conglomerado de lo que estoy citando, él dio cátedra y todavía quedarán sus enseñanzas, las famosas doctrinas Colin Powell, esos criterios, ese manejo magistral de la moderación, esa combinación de la humildad, esa combinación del hombre que soy, el papel que represento, pero para quién los represento. Eso no es política de manual de gallo loco, no señor, usted mira no únicamente su hoja de vida, sino cómo ejerció los diferentes papeles que supo o que les tocó, en el caso de jefe de Estado Mayor, en el caso de aquella famosa guerra del Golfo, su criterio para la acción bélica, es indiscutible. De pese, repito, a esa característica de esa fatídica decisión de la guerra de Irak. Pero recordar que habían otros actores como Rumsfeld, en el caso del mismo George W. Bush, y que uno sabe que no era cualquier cosa, y que él jugó el papel que le tocó para lo que le tocó. Y lo hizo a pesar de que no fue necesariamente una acción, una decisión positiva, pero jugó el papel de una forma digna, si se le puede, ¿verdad? Es decir, que pienso que es el término correcto para salvar precisamente su ejercicio. Así que recordarlo, decir que falleció a los 84 años de edad, falleció de COVID, pero sucede que él tenía un cáncer muy delicado, mieloma, un cáncer de plasma, o sea, no es cualquier, el cáncer es cáncer, sin importar, pero quizás en las características que estoy citando, es prácticamente decir que te llega un COVID y ya es la muerte, porque cuál es la respuesta inmunitaria frente a este virus. Entonces, aparte de esta afección que ya tenía tiempo, ya guardaba otra detrás, que era el Parkinson. O sea, la edad, Parkinson, ese cáncer que he citado y que te lleva el COVID, pues caramba. El mismo Colin, entre sus últimas entrevistas, decía que él no tenía tiempo para quejarse de estas situaciones de salud, porque él era, yo parafraseando, ¿verdad? Era sus palabras, dichoso de estar vivo a esa edad y con esas afecciones, entonces no le daba, como decimos coloquialmente, en términos dominicanos, no le daba mente a ese tipo de situaciones. Pero decir que pasa su alma y que murió una figura indiscutiblemente, que pudo ser polémica para su momento, que no pudo estar en acuerdo o en desacuerdo con esa decisión, que como dije hace un momentito, pudo manchar. Y digo que pudo porque todavía a la hora de su muerte, a pesar de que se recuerda ese hecho, no se emite quizá un argumento crudo para tratar de sopesar todo su ejercicio político desde que salió al escenario aquel famoso militar, aquel hombre que supo ejercer sus papeles con mucha hidalguía, sobre todo con mucha cabalidad. Así que ahí recordamos al famoso Colin Powell. Y bueno, de Colin Powell vamos a pasar a un tema importante, le voy a dar un salto a nuestro señor director. Vamos a pasar con la reforma fiscal. Es un tema que si nosotros separamos todo lo que estamos viviendo en términos de salud, hablamos hace un momento del proceso, ¿verdad? De la tarjeta de vacunación que es parte de la recién medida que tomó Salud Pública. Todo este escenario convulso es prácticamente una polarización que a favor y en contra de esta medida a través de esta resolución que emitió Salud Pública. Pero tenemos otra situación a enfrentar, que tenemos que prestarle atención a todos ciudadanos. Eso no es únicamente que es un tema, no es verdad que una reforma fiscal es un tema de empresarios, es un tema de comerciantes, es un tema de todos. Porque cuando usted va al colmado y compra un sobre de café, usted paga un impuesto indirecto. Cuando usted va al supermercado, entonces usted lo paga un impuesto totalmente diferente al que paga en el colmado, guardando las diferencias y las características de cada comercio. Pero al final de cuentas usted lo paga, el impuesto. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? La reforma fiscal no es un tema de este actual gobierno, es un tema viejo, es tan viejo, póngalo nuevamente señor director, que cuando la producción dice la reforma fiscal y hace la titulación en referencia, ahora será el palo encebado de Luis y se trae a colación o a escenario del término de palo encebado es porque recuerdo que en plena faena de aspiración presidencial, de candidatura presidencial del expresidente Danilo Medina gobernaba Leónel Fernández, era para los meses de julio, junio, julio. Recuerdo que se hablaba de la reforma fiscal de lo necesario, que tenía que quedarse aquella reforma fiscal para ese momento y recuerdo que el expresidente para ese instante, aspirante a la candidatura por la presidencia en el partido de la liberación dominicana, decía que si el presidente Leónel Fernández aprobaba una reforma fiscal, era un palo encebado. Bueno, así mismo esto va a ser un palo encebado porque no es únicamente reforma fiscal, sino el escenario en que hay que tomar esa decisión. O sea, tenemos un presupuesto general de la nación ahí paralizadito porque se espera que esta reforma fiscal se encamine y que dentro de ese presupuesto general, unas que otras adendas de esa reforma fiscal se le puedan insertar al presupuesto. Entonces, ¿de qué es necesaria? Es necesaria. Nosotros tenemos una serie de condiciones de recaudaciones y de gasto público y una serie de aspectos o factores indiscutiblemente necesarios para nosotros poder tener una estabilidad. Entonces, ¿de qué es necesaria? Es necesaria. Uno lo que espera es que esta reforma fiscal, si va a tocar, nos toque. Si es que va a tocar, que toque a todo, pero no que se le cargue el gran peso de las responsabilidades y de la extracción, ¿verdad?, a un segmento de la población que puede ser injusto en comparación. Uno sabe que aquí la gran mayoría de los empresarios no abren la boca para pelear por los derechos, por la igualdad, porque todo se mequitativo. Es que cuando le tocan sus intereses, ahí andan hablando que si no sé qué con unas exoneraciones, un grupo empresarial. Pero si aquí hay un sector que ha disfrutado de esa exoneración, han sido los empresarios y después de los empresarios, los políticos, especialmente los legisladores, con aquellas famosas exoneraciones. Entonces, ojalá que el planteamiento inicial que ha hecho el gobierno de que la eliminación de unos que otros impuestos, la creación de otros y la eliminación de unas exoneraciones puedan darse de manera equilibrada y que no sea una reforma fiscal tejida o hecha a la medida de un sector, sino que sea realmente la reforma que requiere la nación, tomando en cuenta que también hay una condición especial donde hemos vivido una situación, todavía estamos viviendo una situación económica que apenas está habiendo una brechita, porque indiscutiblemente que esta pandemia ha golpeado todo entre salud y el otro elemento que es la economía. Entonces, hablar de reforma en este momento, de verdad que resulta convulso, pero es necesaria, porque tenemos condiciones que sin ella va a ser difícil esa sostenibilidad. Entonces, en este tema no nos podemos hacerlo loco, tenemos que estarlo viendo muy de cerca, tenemos que estar tan atentos como a las informaciones que uno presta atención de seguridad ciudadana, de boletines de salud pública con relación, ya sea a darnos información de cómo va el proceso de vacunación o la situación de los incrementos, disminución de los casos de COVID a sí mismo. Porque, oígame, ese sí que nos va a poner después del COVID, esa sería la segunda situación que nos va a poner en aprieto. Entonces, no nos podemos hacer los indiferentes, ignorar las decisiones que se tomen porque uno cree que eso no nos toca, nos toca a todos. Entonces, hay que prestarle atención porque ya hace dos semanas el gobierno ventiló, ¿verdad?, como hoy, como hoy, no, ¿qué va?, eso no es oficial, sí, pero no es oficial, pero ventiló un documento de propuesta de reforma fiscal donde si eso se aprueba tal cual, que uno entiende que eso fue como para medir de qué manera un segmento de esta población asimilaba eso, cuál era la respuesta y no ha sido positiva. Entonces, hay que prestarle atención porque es una decisión que no es de ahora que no las están hablando, se viene posponiendo de hace muchísimo tiempo. Hay una norma, incluso una ley que la empuja, que pone en vilo a los gobiernos para que la misma sea ejecutada. Entonces, no es que si este gobierno quiere porque está más del lado de la empresaria, es que eso hace tiempo que nos vienen hablando de reforma fiscal y las diferentes situaciones, más que económica, política, han impedido y han sacado del escenario la reforma fiscal porque no es conveniente y por eso cité lo de la famosa declaración en su momento del expresidente Danilo Medina cuando dijo que si se aprobaba en aquel momento, eso iba a ser un palo encebado para él, porque era una decisión del gobierno de su partido, en ese momento Leónel Fernández, pero le iba a tocar a él. Entonces, así está siendo esto para el gobierno. La sola propuesta misma de reforma fiscal, las dos veces que no han hablado en términos de impuestos, no ha sido para nada agradable tomando en cuenta el tiempo que estamos viviendo en medio de una covidianidad, de una pandemia, de una serie de factores que nos están afectando en todos los sentidos, imagínense con esto, pero indiscutiblemente que nos guste o no la decisión que se tome, lo que sí tenemos es que estar atento porque vamos a terminar pagando impuestos hasta por pensar. Pero bueno, vamos a dar otro salto, señor director, así brevemente vamos a hacer un repaso por los titulares en sentido general los que nos tocan para no dejarlo detrás y el tiempo corre. vámonos rápidamente con el titular internacional. A veces no entiendo la decisión de... de verdad, de la... ¿cómo se maneja, si se le puede llamar así, el Estado haitiano? Porque el desorden que han vivido y un desorden tan grande que han matado al presidente y todavía está en la fecha que no se ha dicho nada, que uno no sabe si llamarle Estado. Pero, señores, es una situación muy delicada la que está viviendo Haití. Líderes de pandillas en Haití amenazan con matar a los misioneros secuestrados. Usted escucha el video de ese delincuente y de verdad que uno quisiera como prestarle apoyo a Estados Unidos y todo y salir de esto. Esas pandillas que son estructuras, que esas pandillas son sectores ya de economía en Haití. O sea, parece descabellado lo que estoy diciendo, pero es una situación tan grave. Señores, que tienen esta afrenta. Oye, que si no le dan, parafraseando un poco lo que ha dicho ese pandillero, que si el gobierno de los Estados Unidos, las autoridades, no se prestan a responder a sus demandas, él le pega un tiro a cada uno de sus misas y como que nada. Pero sucede que es una situación que los gobiernos de Haití en especial, desgraciadamente, de Jovenel Moïse, se hizo el chivo loco. Y no tan solo que se hizo el chivo loco, sino que se hablaba de que uno de los jefes principales de las pandillas de Haití era aliado de él. Ahora se me olvida el apodo de ese conocido pandillero. Pero fue tal que hace poco tiempo salió a protestar por la muerte de Jovenel Moïse. E incluso se decía, no que se dice, sino que es una afirmación, las pandillas controlan sectores en Haití, a tal punto que en las elecciones de aquel momento de Jovenel Moïse, eso fue un respaldo a la candidatura del mismo. Entonces se le vinculaba de que él no tomaba acción política para enfrentar este tema de seguridad ciudadana, de violencia social que hay en Haití y que se ha desbordado. Y mire por dónde anda. Los secuestros le ha tocado también parte a ciudadanos dominicanos, pero ahora ha tocado al gobierno de los Estados Unidos. Por ahí hay unas declaraciones oficiales que ellos no van a, no negocian, no recuerdo el otro término que citó la vocera de la presidencia, pero no negocian. Vamos a ponerle este, como un delincuente, con este tipo de procesos, pero es muy crítico, es una situación delicada. Todavía una semana de este secuestro no se sabe nada, es una situación difícil. Vamos a ver cómo va a terminar esta situación, esperando que sea la mejor para preservar las vidas de esos ciudadanos. Vamos a dar un salto con el titular regional. Quien se baña en Playa Boca Chica se pone en contacto con dos kilos de excremento. Acento.com reseña precisamente, todos los diarios se hacieron reseñas, pero el titular específico lo sacamos de acento.com, señores. No es cualquier cosa, pero sucede que no es una denuncia nueva. Y eso se venía, ya se había denunciado y no se había hecho nada. Ahí, bueno, me voy a despedir con la imagen de la semana. Voy a dejar unos que otros segmentos de esta producción. Ya es tiempo de concluir, me voy con la imagen. Exigencia de la tarjeta de vacunación, la medida de salud pública, que incomoda a mucha gente. Incomoda al que no se ha vacunado, al que no la tiene. Incomoda al que no se quiere vacunar por decisión propia, pero en especial, más que incomodar, ponen una situación difícil a aquella persona que no puede vacunarse y ahí tiene que dar respuesta a salud pública. Es tiempo de decir adiós y agradecer a usted por el favor de su sintonía. Leina Tolentino les acompañó en estas dos horas de contenido y a la espera precisamente de que la próxima edición usted esté ahí en su casita, frente a su televisor y que nosotros podamos contar con el favor de su sintonía. Feliz resto del domingo. Leina Tolentino les agradece y se despide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!